¿Qué es el derecho a la propiedad? ¿Qué es el derecho a la propiedad? Lo importante es que la gente vaya a ser empleada de un gran concentrador de dinero a nivel mundial, Nestlé. ¿En dónde está la cuarta transformación? ¿Qué es lo que pugna esto? Seguramente va a haber algunos que van a decir, ningún Chile les embona. No, no nos embona el Chile del abuso, no nos embona el Chile de estar explotando a la población, no nos embona ese Chile de que se concentre el dinero en unas cuantas manos. Nestlé es la empresa alimenticia más grande del mundo y no nos dice muy bien qué hace, cómo lo hace y cuánta ganancia tiene. Evidentemente que ponga una planta en México no significa que el mayor número de ganancias se quedarán en el país. No sería rentable, no sería negocio para ellos. ¿Quiénes son los que defienden este tipo de prácticas? Pues los que se quedaron instalados en la época de los 50's, de los 60's, en donde pensaban que la persona que hiciera la inversión privada desde el extranjero es la que iba a sacar adelante al país. Si daban empleado, pues los empleados iban a estar tranquilos, les podías dar una dádiva asistencialista de parte del gobierno revolucionario de aquel entonces. Lo que tenías eran votantes cautivos y evidentemente pues una población que iba a estar conforme, aunque no competitiva, aunque no con la fortaleza para querer poner un negocio y poder salir adelante. Los pequeños propietarios, los pequeños empresarios, las organizaciones campesinas que están desarrollando el café, tienen la posibilidad de determinar su futuro. Cuando esta gente se convierte en un empleado de una transnacional, renuncia a su futuro y esté en las manos de estos especuladores que de la noche a la mañana pueden bajar los precios, despedir a las personas y no dar explicaciones. Es hora de que comencemos a replantearnos el asunto de la inversión en México. Tiene que ser con responsabilidad y también tenemos que atender la posibilidad de la inversión de parte de las grandes empresas y de los grandes productores mexicanos. No tenía por qué ser Nestlé la primera. Ya Peña Nieto hace seis años no la había aplicado cuando recibió en Los Pinos al director de Starbucks y no recibía a los productores del campo. Esta vez Andrés Manuel recibió primero Nestlé, en vez de preocuparse por hablar con todos los que estamos en la cadena de valor del café. ¿Por qué? No lo sabemos. Sería muy interesante primero que Andrés Manuel nos lo explicara y segunda que rectificara.